En el Domo Sina, un lugar ya clásico, ya tradicional para la lucha libre y que a ustedes mismos les hace sentir muy a gusto, ¿no Parquita? No, al regresar aquí al Domo Sina-Cantepec es regresar con de los mejores públicos que tenemos a nivel nacional, la verdad el estar aquí es regresar contento, feliz, entregarnos en el cuadrilátero al cien, al mil, porque digamos las porras que traen, llevan con sus tambores, sus trompetas, hacen escándalo y a nosotros creo que eso nos motiva a dar el mil por ciento arriba de los cuadriláteros. La afición toluqueña es una de las más conocedoras tal vez del país y se entrega al cien por ciento, ya sean rudos, ya sean técnicos, pero siempre está ahí presente y apoyando al luchador sin importar su bando, ¿no? Ah, sí, por supuesto, o sea, la gente es la que manda, o sea, al final de cuentas la gente te hace, la gente te deshace, pero estamos contentos de regresar este próximo 24 de marzo aquí en el Domo Sina-Cantepec con un gran cartel, súper pesadísimo, como lo comenté hace ratito, ¿no? Yo creo que ya nada más falta que diga evento directo para la televisión porque el evento es totalmente completo, como ustedes lo vieron, es directamente de triple A, lleno de estrellas, lleno de Giga triple A y todo el talento mini también estará presente. ¿Qué es lo que va a buscar la parquita este 2023? Que prácticamente estamos comenzando, son tres meses apenas, pero pues va a buscar algo importante, no sé, ir por algún campeonato, buscar alguna rivalidad fuerte. Ah, pues estamos iniciando más que nada con el pie derecho, regresando a las arenas, regresando con el público, ya interactuando nuevamente con ustedes, con los niños, con toda la gente que pues siempre está al pendiente de los personajes, pero pues qué nos espera este próximo 2023, prepararnos más fuerte porque queremos de regreso el campeonato mini en la división, por supuesto. Así es, pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos con la parquita y no se pierdan este 24 de marzo esa gran función que tenemos. Así es, próximo 24 de marzo 8.45, Lucha Libre triple A y su amigo la parquita por supuesto ahí estará presente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.